bienvenidos a significado bíblico en esta ocasión te tengo una oración por si tu bebé no quiere dormir y es la mejor oración para dormir a mi bebé haz que duerma antes de comenzar con el significado te invitamos a descargar nuestra aplicación fieles a dios cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este vídeo en ella encontrarás el salmo o el proverbio del día hermosas oraciones y reflexiones milagrosas miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual descarga gratuita en play store y app store para tu dispositivo móvil que dios te bendiga amado dios gracias por esta bendición tan hermosa que nos regalas como es nuestro bebé asimismo el maravilloso como grande amor que sentimos experimentando con tu bendita como sagrada llegada bendice padre amado a este pequeño bebé coloca un escudo de protección alrededor de su pequeño cuerpecito mientras crece protégelo de cualquier enfermedad guiándolo como protegiéndolo de todo mal día tras día ayuda a ese pequeño que es amado integra como profundamente para siempre primero por ti luego por nosotros que somos sus padres gracias dios por mi hijo por su preciosa vida hoy pido lo protejas de todo mal que hagas un escudo alrededor de él asimismo que sea librado de peligros que se puedan presentar hoy padre amado vengo ante tu presencia para que cuides a mi bebé en esta noche que se aproxima quiero que lo ayudes a cerrar los ojitos pidiendo que bendiga su sueño que mandes a tus ángeles para que sea resguardado de todo mal de la noche dándote infinitas gracias por el día que nos regalaste para estar alegre con mi bebé así también poder recibir sus grandes bendiciones sabiendo que estarás cuidando de mi bebé durante la noche sabes mi dios que es pequeñito para defenderse pero sabiendo que lo amas que así podré estar tranquila que cuidarás de su sueño para que tenga lindo sueño como un bello despertar pido que su bendición descienda también lindo sueño que se posee en el cuerpecito de mi bebé para que tu tierna luz de amor ilumina sus horas de sueño padre regala a mi bebé un descanso reparador que en cada despertar pueda hacerlo con salud alegría como también esa energía para alegrar mi hogar como nuestras vidas como siempre lo hace señor que pueda tener un buen descanso que nada perturbe su lindo sueño permite que la luz del cielo alumbra su sueño te pido también padre amado que me des tranquilidad para así poder tener un lindo sueño así mismo poder ocuparme de mi bebé en todas sus necesidades que tanto espera de mí regala mi sabiduría como la paciencia para poder saber darle la buena educación a mi bebé para que así pueda seguir los caminos correctos de la vida como lo eres tú amado misericordioso señor de poder como de gracia gracias por tus grandes bendiciones que nos ha sabido regalar porque tu misericordia es grande como verdadera eres un dios bueno que no abandona a sus hijos podemos estar seguros que nos sabrás guiar en el camino correcto de la vida me guardo bajo tu amparo sabiendo que eres un dios bueno que cuidas de tus hijos así sabrás cuidarnos así como guiarnos danos la oportunidad de ser buenos padres para enseñarles a nuestros hijos buenos principios como la importancia del respeto e igualmente la obediencia gracias padre amado confío en que cuidarás de mi bebé le darás lindas melodías en sus noches para que pueda tener el sueño que tanto necesita confío también dejo todas mis inquietudes en tus manos sabiendo que me cuidarás así mismo cuidarás de mi bebé siempre como en todo momento amén si el vídeo te sirvió de ayuda me gustaría que lo dejarás saber en la caja de comentarios también puedes dejar tu me gusta suscribirte y compartir este vídeo para que llegue a muchas personas si buscas más contenido relacionado lo encontrarás en nuestra página web significado bíblico puntocom ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!